Y ya está chicos, aquí tenemos el trailer del nuevo agente, finalmente ya revelado, que me estáis preguntando muchísimo en stream, que cómo era, que qué hacía, pero no os podía decir nada. Y lo más importante, que hasta el final del trailer, es que reveran la fecha en la cual se va a contar absolutamente todo sobre la nueva season. Así que estás al loro ese día en el canal porque vamos a traer muchas cositas. Así que ya estáis ahí poniendo la alarmita en el móvil para el 21 de febrero porque se vienen muchos vídeos y por supuesto se vendrá un stream donde explico todo lo que he probado y todo lo que me han enseñado. Bueno, al final las filtraciones eran ciertas, se llama Flores, que había mucha gente que le estaba llamando creo que hámster o algo así, pero no, finalmente se llama Flores. Y ahí lo tenemos, un personaje que se parece muchísimo a Elite Glass. Yo, es lo primero que se me vino a la cabeza, digo, pues clavadísimo a Elite Glass. Pero como podemos ver en el vídeo no tiene nada que ver con este personaje. Vemos que es un, bueno, una persona que parece que está como en las sombras, ¿no? Con un fondo azul, está en una, pues parece una mansión, una habitación que no forma parte de ningún complejo militar ni nada por el estilo, sino que es más, pues eso, una residencia. Bueno, partiendo de ese lugar, de esa casa, también podemos ver que tiene, pues claramente un dron explosivo. O sea, es lo que se deja ver, no tiene más historia. De hecho, tiene hasta el mando control del típico coche teledirigido, vaya. Y bueno, ahí está, va a tener claramente drones explosivos. Obviamente, la explosión es potente porque se ve que explota en una habitación de al lado y tiene que ser una explosión bastante vasta. No va a ser como, pues no sé, una explosión quizás como la de Goyo, que no es tan, bueno, la de Goyo es bastante grande. Pero bueno, no es una explosión pequeña, que es lo que quiero decir, no es una piña de impacto. Es, pues, una explosión como la de un escudo de Goyo, como la de un C4, o eso por lo menos se deja ver en el tráiler. Así que, ojo, porque puede ser una gente muy divertida. A ver, yo ya lo he probado, ¿no? Entonces, os tengo que contar un poco lo que a mí me genera este tráiler, ¿no? En plan, yo si veo esto, lo que pienso. Obviamente, puedo estar engañándoos en algunas cositas, pero bueno. Yo simplemente os estoy plasmando lo que a mí este tráiler me genera. Y ese es un personaje que, para empezar, yo tengo muchas ganas porque es divertido. O sea, se ve que va a ser divertido a un tío con drones explosivos. ¿Qué puedo ver más divertido que eso? Ahora bien, vendrán las dudas. ¿Los drones normales serán los explosivos? ¿Tendrá drones normales? ¿El drone explosivo es indestructible? ¿Es destructible? ¿El drone explosivo se puede cazar con Mousie? ¿No se puede cazar con Mousie? ¿Lo frenan los Mutes? Hay muchas dudas que, obviamente, resolveremos este 21 de febrero. Luego, en cuanto a armamento, sí que es verdad que no se deja ver nada en el tráiler. No podemos ver ni arma principal, ni secundaria, ni nada, porque tan solo sale usando su habilidad. Pero bueno, claramente va a ser un personaje que el focus está puesto en su habilidad. Al final, por ejemplo, Zofía era un personaje que estaba muy centrado en el armamento. De hecho, si os acordáis de su tráiler, salía con sus lanzamisiles, con sus armas. Pero aquí este personaje, no. Las armas es como algo secundario. Lo que nos hacen ver es su habilidad. O sea, que podría decirse que es una especie quizás de Fuce, ¿no? En plan, si comparamos, porque al final Fuce también como que lo importante es su habilidad, ¿no? Que es la que va a matar. Y en este caso, pues parece más de lo mismo. Ahora, obviamente, todo esto estará balanceado. No creo que tengamos a un personaje como es Flores que pueda matar a todo el equipo con un dron suyo, ¿no? O con los que tenga. Así que, bueno, veremos a ver cuánto daño hace esa explosión y cómo de efectivo es ese RCXD. Lo voy a llamar yo en honor a Call of Duty. Bueno, cositas ya un poco más concretas. El dron, como hemos podido ver, es mucho más grande que un dron normal. Se ve ahí al inicio del tráiler, aunque, bueno, lo tendréis en bucle. Así que lo podréis ir viendo. Y lo he dicho, el dron es bastante más grande. Y yo, personalmente, en el tráiler lo veo más lento. Pero, no sé, igual es una cosa del tráiler. Vete tú a saber. Y luego también hay una cosita, un pequeño detalle que me he fijado porque he visto el tráiler bastante en bucle. Y es que hay una pequeña, no sé si lo veis, cuenta atrás. Si no, dadle al principio del vídeo. Pero cuando está usando el dron, hay como una pequeña cuenta atrás antes de que explote. Lo que quiere decir, por lo menos eso intuyo yo, que deben de haber un par de segundos desde que pulsa el botón de explosión hasta que el dron explota. O sea, no es una explosión instantánea. Estaría bastante gracioso, ¿no? Eso sí que estaría. La verdad es que, por pura lógica, no puede ser una explosión instantánea porque si no estaría muy chetado. A no ser que no mate. Que simplemente haga daño a modo piña de impacto. Pero, bueno, viendo el rango de la explosión en el tráiler, dudo mucho que no mate. Así que lo dicho, yo creo que va a tener alguna especie de cuenta atrás o algo así. Esta sensación me da viendo el tráiler, vaya. Y la verdad es que poquitas más cositas me transmite el tráiler. Espero que a vosotros os genere hype. Recordad, este domingo os podréis ya contar todo, ¿vale? Que ahora no puedo. Así que ya sabéis, el domingo 21, que es cuando ya se revela toda la season y todo. Os contaré, obviamente, todo lo que hace este personaje, os traeré gameplay, os traeré todo lo que cambia en la season. Porque ya sabéis que siempre hay unos cambios con cada personaje. Y como es el primer año, como es la primera season del año 6, ya sabéis que también hacen una especie de resumen de todo lo que van a sacar a lo largo del año. Que también os lo contaré y que... Bueno, os lo contaré, ¿vale? Estad atentos. Os intentaré subir tres vídeos, o creo que para que no sea tampoco ocho mil vídeos y que me tengáis que ver aquí en ocho mil vídeos. Intentaré segmentarlo en tres vídeos, explicando lo más importante o incluso en dos. Y nada, espero que os haya molado mucho el vídeo. Dejadme un buen like, compartir, apoyar, comentar. Y si podéis pasaros por el stream, os lo agradezco muchísimo. Un saludete. Chao, chao. Chao.